Más de 230 mil personas han resultado positivas de COVID-19 en el estado de Nueva York desde que inició esta pandemia hace ya más de cinco semanas. Las autoridades locales han confirmado más de 13 mil casos de personas que han perdido su batalla contra el COVID-19. El coronavirus se ha convertido en una de las amenazas a la seguridad pública más grande, ha asegurado el gobernador Andrew Cuomo, quien también indicó que las autoridades locales están haciendo lo posible para tratar de reactivar la economía y la actividad social del estado. De esto después de que se mostrara una reducción significativa en el número de hospitalizaciones, así como de personas que han sido entubadas, aunque la hospitalización diaria se mantiene en alrededor de 2 mil personas. Mientras tanto, las cifras de muertos, según el gobernador, se ha reducido ya que en dos semanas no había dejado de sobrepasar los 600 y en la última jornada registrada se contaron 540 muertes. Mientras tanto, el alcalde de Nueva York también indicó que estarían trabajando con las autoridades locales para implementar más sistemas de exámenes. 3 mil 500 pruebas se estarán realizando la próxima semana a partir de lunes en el estado de Nueva York y en la ciudad en particular para aquellas personas que trabajan en el ámbito de la salud, doctores, paramédicos, enfermeras y también para personas que hacen trabajos esenciales y aquellos vulnerables, personas de la tercera edad y con condiciones médicas preexistentes. Las autoridades locales también quieren hacerle un llamado a los residentes de la ciudad, así como a aquellos que estén visitando Nueva York acerca del distanciamiento social, el uso de mascarillas y la policía estará vigilando y podría poner alertas, así como multas de hasta mil dólares a aquellos que no lo estén cumpliendo. Mientras tanto, el gobernador Andrew Cuomo emitió una orden ejecutiva para acelerar el proceso de las pruebas en el estado de Nueva York, no solamente de anticuerpos, pero también de COVID-19 pidiendo asistencia al gobierno federal. Y otra de las órdenes ejecutivas que se firmaron este fin de semana permitiría que las personas puedan pedir certificados para casarse, certificados de matrimonio y licencias por medio de sistemas virtuales e inclusive que se puedan llevar a cabo estos matrimonios de manera virtual. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York para BPI TV. ¡Gracias!